Bueno, corriendo, contrarreloj, pero enos aquí, súper puntuales y listos para empezar nuestro cuarto módulo. Entonces, estoy atento a que nos empecemos a comunicar, a conectar, a comunicar sin miedo. Hoy es el cuarto módulo, hoy terminamos este maravilloso proceso que empezamos juntos, hace ya cuatro semanas. Vamos a esperar entonces a que las personas empiecen a conectar, vamos a dar cinco minuticos, mientras yo aquí busco una cosa muy importante que vamos a utilizar el día de hoy. Y mientras se van conectando las personas que me van a acompañar el día de hoy. Yo me voy a organizar aquí un poquito, ya que estamos en confianza. Yo, Fabio, ¿qué más? Mira, ahí lo pusimos a la hora que tú dijiste que podías. Bienvenido. Estoy aquí buscando algo que vamos a utilizar el día de hoy. Mientras se comunican todas las personas. Ya saben que cuando se damos 30 empezamos. Bienvenida Luz Helena, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte acá. Buenas noches. Bienvenida. Hola Javier, ¿cómo te va? Bienvenido. Buenas, buenas. Buenas. ¿Quién más está aquí? Oh, Fabio, ¿cómo te va? Un gusto tenerte por aquí. Estoy ingresando a buscar algo que vamos a utilizar el día de hoy. Uy, Karen, tenemos a mi cantante favorita. Bienvenida. Hola, Pauli Castro, ¿cómo estás? Te vi muy juiciosa en el módulo 2. Bienvenida. También de Anita Cárdenas. Hola, Pachito, presente Karen y Pacho vienen en combo. Bienvenidos. Hola, Luisita, qué rico que me estás pudiendo acompañar el día de hoy. Chévere que estés acá y aprendas a comunicar sin miedo. Un saludo para Jonathan. Bienvenido. Como ustedes saben, siempre damos 5 minuticos a que estén todas las personas que nos van a acompañar. Y además, también para que tengamos el cupo de las 15 personas. Espérense que estoy acá listo. Ya tengo acá la información. Bueno, ¿quién más nos ha llegado? Bueno, hola, Dianita, ¿cómo estás? Bienvenida, Diana Ruth. Me encanta cuando está acá. Buenas noches. Ahí se pueden ir saludando ustedes también. Ya estamos acercándonos a las 15 personas. Hola, Bella, bienvenida. Bueno, yo soy consciente que como tuvimos un cambio de hora, que si era a las 7 y media, que si era a las 9, tal vez muchos no lo vayan a ver en vivo, pero igual va a quedar aquí disponible y vamos a poder cerrar este módulo de comunicación sin miedo, sin miedo, sin miedo, de la mejor manera posible. Hola, Matica, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Como siempre, bienvenida. Vamos a ver quién más se nos une. Todavía nos quedan aquí dos minuticos. Hola, Erly, bienvenida. Gracias por estar comunicada. En nuestro cuarto y último módulo de Comunicar Sin Miedo. Hoy, el efecto Yo Me Llamo. Hola, Santiago. Bienvenido. Gracias por estar presente. Espérense que estoy aquí organizando para poder ver. Ustedes saben que me toca aquí a tres manos la conexión, etcétera, pero súper chévere. Bueno, precisamente estaba en un, dado que corrimos la hora por solicitud de todos, estaba en una conferencia de comunicación. Ahora les comparto un poquito sobre el tema. Hola, Erly. Bueno, saludos a mi primo Freddy que se acaba de unir también. Bienvenido, bienvenido, hombre. Gracias por estar en Comunicar Sin Miedo. Y bueno, ya estamos dando dos minuticos más antes de que iniciemos oficialmente con nuestro live y nuestro cuarto módulo. Mientras tanto, los que ya llegaron, nos podemos ir saludando. Hace un poquito de calor hoy en Cali. Si me ven sudar, si me ven hoy con agüita. La razón es el nivel de calor que tenemos. Ahora, Lady, se nos une Chile. Felices fiestas en Chile. No, bienvenido, Freddy. Nunca es tarde. A mi querida Mercy Mora que está lista aquí para finalizar su Comunicar Sin Miedo y graduarse. Bienvenida. No, si me imagino, Luz Helena, si aquí está en Calistán, no me imagino cómo está en Ibagué. Menos mal que somos de tierra caliente, ¿oís? Bueno, entonces, cumpliéndose los cinco minutos que damos de tiempo, arrancamos con nuestro módulo número cuatro de Comunicar Sin Miedo. Feliz de estar con ustedes. Feliz y sorprendido con la aceptación que tuvo este grupo, que tuvo el tema. Ya fuimos, al final fuimos 575 personas, un poco más. Hemos logrado tener un 70% de reproducciones, más todas sus interacciones. Y yo les agradezco muchísimo y hacen que me motive a continuar con esta energía para estar con ustedes. Empezamos hace cuatro semanas un proceso en el que dijimos, vamos a trabajar en oratoria. Vamos a arriesgarnos y vamos a permitirnos la posibilidad de ser comunicadores eficientes, eficaces, que transmiten todos sus mensajes sin miedo. Entonces, hace cuatro semanas empezamos cuatro módulos. Entonces, el primer módulo, la presa. Entonces, en ese módulo nos permitimos reconocer cuáles eran nuestros temores al momento de comunicarnos. Y la mejor manera que tuvimos para hacerlo fue investigar qué presa éramos. Si éramos tortuga, o si éramos una cebra, o si éramos un erizo. Y nos permitimos durante una semana, a partir de lo que estudiamos ahí, entender y reconocer cómo actuábamos siendo tortuga, o siendo cebra, o siendo erizo. Y le preguntamos a la gente cómo nos observaban. Y como lo comentamos en el segundo módulo, eso nos dejó regalos maravillosos. Porque entonces ya sabíamos desde qué presa éramos y cómo nos comportábamos, cómo podríamos un poco defendernos. Bienvenida a Flor María, que se acaba de conectar con nosotros. Luego, en el segundo módulo, hablamos sobre la presa, el depredador, el cazador. En ese momento, cuando hablábamos sobre la presa y el cazador, analizábamos cómo, ¿sí? Espérense un momento. Ah, bueno, perdona que es que estaba viendo aquí un tema de comunicación, pero bueno, veo que ya se estabilizó. Claro, Santiago, cuando quieras me escribes y hablamos por interno sobre lo que necesites para los jóvenes en tu colegio. Y claro que podemos hacer cosas muy chéveres. Entonces, el segundo módulo era el cazador. Y así como habíamos identificado quiénes éramos desde la presa y qué pasaba con nosotros y cuáles eran nuestros temores, en el módulo número dos hablamos sobre cuál era la presa, el cazador al que le teníamos miedo. Para las tortugas, quién era el cocodrilo, al que le teníamos miedo de que nos comiera con las fauces. Para las cebras, tratábamos de entender quién era el león, ¿sí? Esa fiebra que con los dientes nos atemorizaba y no nos permitía comunicarnos. Y finalmente con el erizo averiguábamos cuál era el zorro, el que nos daba la vuelta y nos comía de espaldita. Y entonces, ahí descubrimos muchas cosas, porque nos empezamos a dar cuenta de que básicamente la relación que se generaba era miedo. Hola Angélica, bienvenida. Y que como el miedo es natural, nosotros podíamos hacer algo con ese miedo y finalmente salir a defendernos. Y ahí nos dimos cuenta que el cocodrilo, el león o el zorro terminaban siendo figuras que claramente nos generaban a nosotros mayor dificultad en la comunicación. La pareja, el jefe, los auditorios, para las personas que venden los clientes, mil cosas. Entonces, el tercer módulo, el que vimos la semana pasada, se llamaba el equilibrio natural. Y entonces ahí pasó algo maravilloso. Y fue que nos dimos cuenta que si bien es cierto somos tortugas y somos cebras o somos erizos, no tenemos que reaccionar siempre igual. Que la tortuga no necesariamente se mete en un caparazón, sino que puede nadar por el mar. Que la cebra no tiene que salir corriendo, que puede camuflarse y enfrentar al león. Y que el erizo no necesariamente tiene que sacar las púas y clavarlas, sino que puede salir rodando y defenderse de una mejor manera. Y entonces ahí decíamos, señores, todas las presas tienen un equilibrio natural, una posibilidad de sobrevivir al cazador, al depredador. Y en la comunicación, eso lo da, la seguridad, el saberse auténtico en la comunicación, el poder determinar el miedo. Y dijimos, listo, llegó el momento, el módulo número cuatro. Cuatro, cuando sabiendo la presa, el cazador y el equilibrio natural que podemos tener, vamos todos a montarnos en el efecto yo me llamo. Y en entender finalmente entonces, cuál es la metodología que yo puedo emplear para comunicarme sin miedo. Y hoy vamos a hacer eso. Y le sigo dando la bienvenida a todas las personas que se nos unen durante el día de hoy. Entonces, hola Ney, bienvenido. ¿Qué es el efecto yo me llamo? Bueno, vamos a empezar. ¿Quién de ustedes vio ese programa en la televisión? ¿Quién de ustedes vio yo me llamo? ¿De qué se trata yo me llamo? ¿Quién me escribe y me comparte de qué se trataba el programa? Aquí estamos para compartir. Entonces, ¿quién de los partidos? Ya somos 20 participantes. Nos anotamos y escribimos. ¿Quién vio yo me llamo? Y me puede decir qué pasaba en ese programa. Para que entre todos construyamos cómo el efecto yo me llamo me ayuda a comunicar sin miedo. Holguita se nos volvió a unir. Bienvenida. Estamos definiendo el módulo 4. Después de lo que hemos recorrido. ¿Quién de los que están conectados se atreve a, se anima a decirme qué es el efecto yo me llamo? Listo. Marta dice, yo me llamo, se trataba de imitación. Muy bien. Ernei dice, imitación. Muy bien. ¿Cualquier tipo de imitación? ¿Conflicto? Bueno, no. No lo veo desde el conflicto. Hola, Holguita. Bienvenida. Fabián Molina dice, con un artista que uno se identifique. Muy bien. Muy bien. Una última. ¿Sobre qué se trata yo me llamo? Y empezamos a ver qué tiene todo lo que hemos visto hasta ahora. Sobre talento. Muy bien, Luz. Exacto. El efecto yo me llamo en comunicar sin miedo es la invitación y el reto que nos vamos a poner todos a entender que podemos, si queremos, ser los protagonistas de un escenario. Igual que le sucede a los participantes de yo me llamo, que sueñan con ser un artista, se arriesgan a estar en el escenario y cuando están ahí toman todo lo del artista para ganar, lo que nosotros vamos a hacer en comunicar sin miedo es dejar de ser la tortuga, dejar de ser la cebra, dejar de ser el erizo y convertirnos en el animal que sí queremos ser, para que desde el efecto yo me llamo pueda salir a enfrentar al mundo y a comunicar sin miedo. Y además de eso, vamos a llevarnos hoy cuatro herramientas que se llaman las máximas de la comunicación, que son una metodología que nos dice cuáles son las cuatro premisas que cualquier ser humano tiene que tener para comunicarse sin miedo y efectivamente. Entonces, amigos participantes, vamos como dice Ernei, a parecernos al original. No se preocupen que de tanto parecernos terminamos siéndolo. Entonces, así como ustedes ya saben cada uno quién era una tortuga, quién era una cebra y quién era un erizo, imagínense si no fueran esas tortugas en la comunicación, si pudieran ser otra, ¿quién serían? Yo, por ejemplo, si no fuera la cebra que sale huyendo o se camufla, ahí viene en quién quisiera ser yo. Yo quisiera ser una pantera, para que cuando mi león aparezca y me ruja, entonces yo me le pueda plantar en comunicar sin miedo y también pueda hablar lo que tengo que hablar. Cada uno de ustedes, piense y comparta en este momento escribiendo, ¿qué animal quieren ser? Si ustedes imitaran un animal, si estuviéramos en el yo me llamo de la selva y tuvieran la posibilidad de convertirse en el artista que quieren ser, ¿quiénes son? Cada uno de ustedes, escríbame, compartan, ¿qué animal en el yo me llamo de la selva quieren ser? Ahora me estoy preguntando, si hiciéramos un yo me llamo en la selva, ¿quién sería Amparo Grisales? Buena pregunta. Entonces, ayúdenme a escribir, anímense. Yo ya dije, yo sería pantera. ¿Quién dijo yo? Eli, Olga, Luis Alberto, Javier, Sandra Milena, Luz Helena, Freddy, Mercy, Diana, Marta. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima a decirme? Si pueden elegir imitar un animal y dejar de ser tortuga, erizo, cebra, ¿quién quiere ser? Olga dice que quiere ser una hurraca. Flor Marina, que va a ser una leona. Javier Moreno dice que va a ser un lobo. Fabio dice que sería un dinosaurio. Luz Helena dice que una leona. Luisa Fernanda quiere ser un ave. Luisita, un poquito más específica. ¿Qué ave quiere ser? Muchachos. Y ahora que tienen claro el animal que quieren imitar, en el yo me llamo, de la naturaleza. Piensen bien, ¿cuál es la...? Bella dice que un águila. Ernest dice que quiere ser un chita. Mercy Mora quiere ser un águila. Ahora, sigan pensando qué animal quieren imitar. Imagínense para los que se están conectando. Estamos imaginando que en la selva hay un gran reality, yo me llamo. En el que los animales imitan el animal que quieren ser y salen al escenario. Me emocioné, hasta me voy a desapuntar. Salen al escenario a conquistarlo. Ya no somos tortugas, ya no somos cebras, ya no somos erizos. Ahora somos otra cosa. Javi, no hay problema, bienvenido. Ahora somos águilas, rinocerontes, delfines, chitas, aves, leones, dinosaurios, todo eso. Ahora piensen muy bien, ¿cuál es la característica que quieren imitar? Señor, señores participantes del yo me llamo de la selva, en el efecto yo me llamo el imitador, imita exacto al artista. Si yo no voy a ser una tortuga porque voy a ser una leona, ¿qué es lo que quiero imitar de la leona? Si yo quiero ser un elefante, ¿qué es lo que quiero imitar del elefante? Si yo quiero ser un oso, ¿qué es lo que quiero ser de un oso? Por favor, piénsenlo y escribanlo grande en una hoja de papel o en su celular, porque ya les digo en qué consiste. Osos, elefantes, aves, águilas, panteras, leonas. Por favor, en este concurso yo me llamo de la selva, digan qué es lo que quieren imitar y compártanme en este momento para yo formarme una idea. Ya me están escribiendo, fuerza, implacable, que nada me derrumba, ser veloz, ser un gran líder. ¿Qué más quieren imitar de ese animal en la comunicación? Bienvenido a Miguel. ¿Qué más quieren imitar de ese animal al que quieren imitar en el efecto yo me llamo? Vamos así, hay un gran reality en la selva, el yo me llamo de la selva, con amparo grisales y todo. Ustedes ya no son tortugas, ni son erizos, ni son cebras, ahora son el animal que quieren imitar. Y ya saben lo que quieren imitar, poder, astucia, ligereza. Señores, en el arte de la imitación se vale repetir esa fortaleza que tiene el animal que yo quiero hacer. ¿Quién dijo que imitar está mal? Es que los ejemplos están ahí para que uno los haga. Ahora, tomen lo mejor del animal que quieren imitar y háganlo parte de ustedes, porque es posible. ¿Quién dice que uno no puede ser una pantera o que uno no puede ser un león o que uno no puede ser muchas cosas en una? Muchachos, comunicar sin miedo es el infinito regalo que tenemos todos los seres humanos de reconocer lo que somos. Claro, yo soy una tortuga y me meto en el caparazón, pero también de convertirme en lo que quiero ser. Y eso es el efecto yo me llamo. La posibilidad capítulo a capítulo de acercarte al artista que quieres imitar hasta ser igual o mejor que él. En Comunicar sin Miedo hoy cerramos este curso planteándonos la posibilidad de saber qué animal yo quiero ser en comunicación y hacer mis programas paso a paso hasta que yo termine siendo mejor que el que imité. Y entonces Amparo Grisales se erice conmigo porque me gano el reality. Si yo pudiera dejarles un regalo maravilloso de comunicar sin miedo a ustedes que están acá y a los que lo van a venir viendo en lo que viene, ese sería que ustedes se convenzan, que todos tenemos la posibilidad de comunicarnos y ser excelentes oradores. Siempre y cuando reconozcamos cómo actúo cuando soy la presa, qué es lo que me produce a mí el cazador, cómo hago equilibrio natural y lo más importante ahora, cómo yo incorporo el efecto yo me llamo en mi vida. El efecto yo me llamo es saber qué animal de la selva yo quiero imitar, qué es lo que quiero imitar de él y capítulo a capítulo convertirme en la mejor imitación hasta que me convierto en él y aún mejor. Pero resulta muchachos que en este camino de la comunicación hay cuatro elementos que se llaman las máximas de la comunicación. No me las inventé yo, quiero contarles que se las inventó una persona que se llama Gris, Gris, G-R-I-C-I. Sí, búsquenlas en internet porque van a ser herramientas muy poderosas para ustedes. Se llaman las máximas de la comunicación. Tienen que ver con la pragmática conversacional. Yo sé que me estoy poniendo un poco técnico, tranquilo, ya se los voy a hacer digerible. Pero resulta que estas cuatro máximas van a ser un regalo maravilloso. Hola Diego, me alegra inmensamente que estés aquí, gracias. Las máximas de la comunicación son las cuatro premisas que indican cómo los seres humanos nos comunicamos. Y si ustedes se regalan la posibilidad de sumarle a ese animal que quieren imitar en el yo me llamo de la naturaleza. Estas cuatro prácticas de la comunicación, las cuatro máximas de la comunicación que los estoy invitando a ver y que hoy les voy a escribir en el grupo, ustedes están al otro lado muchachos. Además, desde ya les digo, la próxima semana ya va a estar disponible mi página de internet www.ensishower.com Y ahí todos ustedes los que participaron, si quieren van a ser bienvenidos a las masterclass que vamos a tener. Donde vamos a convertirnos en comunicadores sin miedo trabajando en estas cuatro máximas. Un curso que va a ser certificado, que ustedes van a tener en su mano, en el que vamos a poder interactuar, preguntarnos, hacer la tarea, hacer el ejercicio. Va a ser una cosa súper chévere, los espero ahí. Y al final se van a graduar de comunicadores. Pero mientras eso sucede, terminemos el curso de hoy. Entonces, en el yo me llamo de la selva, ustedes ya le dijeron que animal quieren ser. Elefantes, leones, panteras, osos, etc. ¿Cierto que sí? Listo. Dijimos, ¿cuál es el chiste? Vamos a imitar y imitar y imitar el animalito hasta que me vuelva mejor que él y amparo grisales se dice. Y entonces me gano el reality. Y ahora les voy a dar las cuatro máximas de la comunicación. Claro que la puedes replicar, Javito. Primera, si quieren anótenla, si no, la voy a publicar. Primera máxima de la comunicación, la máxima de la calidad. ¿Qué significa la máxima de la calidad? Es el principio que tenemos todos los oradores cuando nos comunicamos de garantizar que yo solamente voy a decir cosas con calidad y que solamente voy a hablar con la verdad, que solamente voy a hablar hechos ciertos. ¿Saben dónde falla la comunicación, amigos? ¿Saben dónde yo soy una tortuga y soy una cebra o soy un erizo? ¿Cuándo yo fallo a la máxima de la calidad? ¿Cómo? Faltando a la verdad. No hay nada más difícil que comunicar desde la mentira. Ah, yo tengo miedo de hablar con mi jefe. Pues si lo va a decir una mentira, ¿cómo no me va a dar miedo? La verdad siempre es la verdad. Solamente hay que tener la máxima presente, transmitirla correctamente. Entonces, yo quiero pasar de ser una tortuga a ser una leona, como lo acaba de decir alguien por ahí. Muy bien, empiecen a imitar el animal en el yo me llamo de la selva. Pero háganlo con la máxima número uno, máxima de calidad. Ojo, no digas aquello que crees que es falso y no digas aquello para lo que no tienes pruebas. ¿Les está quedando? Yo sé que sí, porque ustedes han estado muy comprometidos en este proceso de comunicarse sin miedo. Máxima número uno, en el yo me llamo de la selva, máxima de la calidad. Yo no digo nada que creo que es falso y yo no digo aquello para lo que no tengo pruebas adecuadas. Máxima número dos, la máxima de la cantidad. ¿Qué nos dice la máxima de la cantidad? Se refiere a que yo voy a dar la información en la cantidad exacta que se necesita. Señores, ojo con dar vueltas, con excederse, con el fueque que fueque, con tartamudear. La información debe ser clara, debe ser en la cantidad adecuada. Máxima número uno, máxima de calidad. Máxima número dos, máxima de cantidad. ¿Qué dice la máxima de cantidad? La máxima de cantidad nos dice, da la información que se requiera específicamente para el intercambio. Es decir, si me hacen una pregunta concreta, yo contesto con una respuesta concreta y viceversa. Y no des más información de la que es necesaria. ¿Dónde queda esta dirección? Claro, queda aquí y allá. No he hecho la historia completa. Eso es la máxima de la cantidad. Máxima número tres, la máxima de la relevancia, fundamental en la comunicación. ¿Qué nos dice la máxima de la relevancia? Tiene que ver con el grado de la conexión o la relevancia, la importancia de la información que yo estoy dando. Entonces, si yo estoy en el yo me llamo de la selva y voy a salir a cantar mi canción, yo canto la canción que sé que a mi público le va a gustar, la que es relevante. Si tengo un público en español, no le voy a hablar en chino. Eso es ser relevante. La máxima de la relevancia dice, di siempre cosas que sean relevantes. Relevantes significa importantes para el que la recibe. Y está la cuarta y última máxima. La máxima de la pertinencia. ¿Sí? Significa que elijas tus palabras y el modo en el que expresas tus ideas. Cuando el erizo sale, el problema no es lo que dice. El problema es el modo en que lo dice. Y cuando el, perdón, cuando la tortuga se mete en el caparazón, el problema no es que se meta en el caparazón. El problema es las palabras que deja de decir. Buenas noches, Adrianita. Entonces, la máxima de pertinencia nos dice, evita las expresiones oscuras o complicadas. Evita la ambigüedad. Sé breve y sé ordenado. Cuatro máximas que seguro hacen que ustedes ganen el reality. Yo me llamo de la selva. ¿Quieren ser leones, elefantes, lobos, águilas, aves? ¿Quieren volar, correr y convertirse en los oradores que vinieron a buscar? Vamos a empezar a practicar estas cuatro máximas. Y las vamos a incorporar en nuestro ADN como comunicadores. Les repito, para la próxima semana, cuando arranque mi página www.incishower.com y arranquen las masterclasses a las que todos ustedes están invitados, vamos a certificarnos en lograr que estas cuatro máximas de comunicación estén presentes en mí como ori, como emisor del mensaje, y en trabajar en que el receptor también lo tenga. Vamos a repasar juntos, antes de cerrar este cuarto módulo y de cerrar nuestro programa de Comunicar Sin Miedo en esta primera fase. Cuatro máximas importantes y únicas en la comunicación. La primera, la máxima de la calidad de la información. La segunda, la máxima de la cantidad de la información. La tercera, discúlpenme, la máxima de la relevancia en la comunicación. Y la cuarta, la máxima de la pertinencia. Si yo logro que el mensaje que voy a dar con mi jefe, con mi pareja, con mi cliente, en el grupo, sea de calidad, con la cantidad adecuada, con la relevancia justa y con la pertinencia, ustedes con seguridad están dando un paso gigantesco a convertirse en los oradores sin miedo que vinieron a buscar en este taller. Para lograr esas máximas y ganar el concurso de Yo me llamo, entonces, ¿qué tips tenemos que poner en práctica? Muy sencillo. Nunca digas nada que crees que es falso. O sea, evítate el chisme. Nunca digas nada para lo que no tienes pruebas concretas. Haz una contribución con la información justa, no te excedas. Y no des más información de la necesaria. Di cosas que sean relevantes, importantes para el que las va a recibir. Evita expresiones oscuras, complicadas, negativas. Evita ser ambiguo, se dé una sola pieza. Busca ser breve y finalmente ser ordenado en la comunicación. Yo quisiera que las personas que estén ahí, en este momento que están conectadas, me compartan cuál premisa máxima creen que están haciendo muy bien, cuál creen que hacen muy bien, que está en su vida. ¿Ustedes sienten que están comunicando con calidad, con la cantidad justa, con la relevancia y con la pertinencia? Me gustaría que escribieran, interactuáramos en estos cinco minutos sobre qué opinan de estas máximas de la comunicación que vamos a ver en la masterclass. Y cómo sienten que les puede sumar a este proceso de comunicar sin miedo. ¿Quién se anima a decirme lo que siente y lo que piensa de esta propuesta que les estamos haciendo el día de hoy? Adelante. ¿Quién se anima? Yo sé que lo vamos a lograr. Somos ya 30 participantes. Listo. Santiago dice, yo tengo la máxima de la calidad. Y pone así, muy bien. Chévere por ti, Santiago. Ya tienes una de las cuatro. Súper chévere. ¿Quién más tiene máxima de calidad en lo que comunica o de cantidad en lo que comunica o de relevancia o de pertinencia? Javi dice, vamos a trabajar en todas porque todavía me falta. ¿Listo, Javi? En el masterclass vamos a trabajar, no te preocupes. Olguita dice, son totalmente ciertas. Marta dice, son contundentes, son claras. Luz Helena dice, calidad, porque es hablar con honestidad. Pauli Castro dice, yo creo que tengo calidad, soy honesta y directa, pero me han dicho que no es bueno. Brusca. Ah, bueno. Entonces, Pau, estás fallando a la de pertinencia. Perdón, estás fallando a la de pertinencia. Sí, porque estás fallando en el tono. ¿Listo? Jonathan dice que debe trabajar mucho en el orden. Catalina dice que le falta relevancia. Luis Alberto que le falta pertinencia. Miren, no importa. Aquí no se trata de lo que falta, lo que no. Se trata de que ya sabiendo hacia dónde ir en este reality, podemos ganar. Miren, el efecto yo me llamo significa la posibilidad que tenemos tortugas, cebras y erizos de convertirnos por imitación en el animal que queremos ser. Y entonces lo que estamos diciendo es, listo, muchachos, ustedes se quieren montar al reality, yo me llamo de la selva y que Amparo Grisales se dice, listo. ¿Cuáles son las reglas del juego? Las reglas del juego es que vamos a participar durante cada capítulo con cuatro máximas de la comunicación. La calidad, la cantidad, la relevancia y la pertinencia. Cada capítulo es un paso hacia volvernos mejores en calidad, en cantidad, en relevancia y en pertinencia en la comunicación. Y al final el reality se lo va a ganar el que logre tener las cuatro en su vida, que las haya logrado interiorizar. Si ustedes estuvieran ya en un escenario de yo me llamo, supieran que los están viendo 10 millones de colombianos. Y que además ahí en el estudio hay más o menos 200. Cuéntenme en una cosa, ¿qué animal quisieran ser ahí, en ese escenario? ¿A qué animal quisieran estar representando o imitando en el yo me llamo de la selva? ¿Qué sienten que les daría seguridad? ¿Y qué sienten que les daría calidad, cantidad, relevancia y pertinencia? Compartamos. Yo pienso que aunque quiero imitar una pantera, si yo estoy en un escenario en el que necesito comunicarme ante un auditorio, ante millones de personas, yo preferiría ser, adivinen qué, preferiría ser un águila para elevarme, para verlas, para aletear, para sentirme grande y seguro. ¿Qué animal quisieran ser ustedes? Si estuvieran en el reality yo me llamo de la selva y quisieran ganarlo. Yo siento que en mi caso el águila me da la medida justa de calidad, cantidad, relevancia y pertinencia. Vamos a ver qué nos dice. Olga dice un búho. Fabián dice un elefante. Santiago dice un águila. Él sí dice un águila. Muy bien. Les pregunto. ¿Un águila qué tiene de calidad y qué tiene de relevancia en la comunicación? Creo que todos quieren ser águilas. Bueno, ¿por qué un águila podría tener calidad, cantidad, relevancia y pertinencia? Para detectar cualquier movimiento. Súper, en sí. Adriana quisiera hacer una paloma. Perfecto. Catalina, un pavo real. Él sí dice porque el águila tiene la visión. Miren, todos los aportes que están haciendo en este momento son fundamentales y cierran la invitación que les teníamos hoy para el efecto Yo Me Llamo. El efecto Yo Me Llamo es la posibilidad que tenemos todos de participar en un reality. Imagínense en la selva donde dejo de ser el animal que venía siendo y me convierto en el que quiero ser por imitación. Y me gano el auditorio y canto, imito y soy león, elefante, águila y no me detiene nadie, muchachos. Porque todos podemos serlo. Y el secreto está en permitirnos que las máximas de la comunicación, la calidad, la cantidad, la relevancia y la pertinencia estén presentes. Ustedes han avanzado un montón en el camino de comunicar sin miedo. Estoy seguro y feliz porque los he escuchado, porque me han escrito por el interno, por lo que dicen, por lo que hacen. Que ninguno de ustedes es la misma persona que empezó hace cuatro semanas. Y a mí eso me llena de emoción. ¿Saben qué? Y todavía podemos ser mejores. Si ustedes se lo proponen, pueden ser grandes oradores. Tener estos live. Pararse ante un público. Pararse con su jefe. Pararse con su pareja. Con su familia. Con su auditorio. Y decirle, miren, esta persona soy yo. Este es el mensaje que les quiero decir. Esto es lo que les quiero vender. Esto es lo que quiero exponer. Y saben que en últimas, yo no soy capaz de erizar amparo y de ganarme el voto del jurado. Porque yo soy el comunicador que quiero ser. Con este efecto yo me llamo. ¿Sí? Estamos despidiendo este comunicar sin miedo de nuestros cuatro módulos. Y yo les agradezco inmensamente que se hayan tomado el tiempo de verme en vivo. O de haber buscado un espacio posterior al vivo para ver lo que les quería compartir. Les agradezco mucho los mensajes y todo lo que han compartido con otras personas. Siéntanse libres de compartir todos estos módulos abiertamente. Porque si son útiles para cualquier persona, yo me alegro muchísimo. Desde hoy están invitados a mi página www.incisauer.com Y el que se quiera inscribir y montar al Masterclass, ¡Bienvenidos! Me va a llenar de alegría tenerlos. Ustedes saben que para mí, seamos cinco como éramos al comienzo, o quinientos como somos ahora, tienen el mismo valor. Quiero cerrar este comunicar sin miedo, este último módulo y todo el programa, pidiéndoles que por favor escriban en este momento qué sienten que se llevan cada uno de ustedes de este proceso que hicimos. Y con eso, cerramos por ahora, nuestro comunicar sin miedo. ¿Qué sienten que se llevan de esto que hemos compartido durante cuatro semanas? Me va a alegrar mucho que me lo cuenten. Para las personas que van a ver esto posterior, también se los voy a agradecer. Cuéntenme, déjenme por escrito qué les resultó útil, qué les sirvió y vamos para adelante. Luz Helena dice que aprendió muchísimo, Pauli dice que lo encontró muy valioso. Frey dice que gracias, que un abrazo, lo mismo para ti. Olguita dice que muchas gracias, que aprendió muchísimo, más te admiro yo a ti. Javier dice que se lleva confianza. Olguita, ya no eres una hurraca. Una broma. Él sí dice que se lleva metas. Oye, Elsie, tú deberías ser mi entrenadora. Ayúdame a bajar de peso. Fabio se lleva otro punto de vista. Eli se lleva ganas de profundizar en el tema. O sea, él iba para la masterclass. Cata soltó el miedo. Chao miedo. Javito ganó seguridad y confianza. Isabela se llevó una estrellada en la pared. ¿Cómo así, Isabela? Explícame eso, por favor. Luz Helena se llevó confianza. Marta siente que es un gran taller. Pau dice que se llevó ganas, confianza, seguridad. Y bueno, muchachos, yo me llevo la inmensa alegría de haberles contribuido a que se animen y se reten a de verdad comunicar sin miedo. A que seamos cada vez más permitiéndonos hacer. Bien, ya saben que los espero en www.sysower.com para la masterclass. Y les tengo una sorpresa. Además de la masterclass que vamos a tener en la página, no en ocho días, sino en quince, les voy a hacer una invitación para que tengamos cuatro live sobre un tema que les va a gustar mucho, que se llama ventas con pasión. Vamos a plantear cómo podría ser un modelo de ventas en estos momentos. ¿Listo? Un abrazo para todos. Adrianita dice que se siente mucho más segura. Muchachos, compartan el grupo Comunicar sin miedo. Inviten a la gente. Los live van a quedar ahí. Listos para todos. Es un regalo. Así como ustedes me han regalado su tiempo y su espacio. Para honrar el tiempo, son las nueve y cuarenta. Gracias por haber trasnochado un poquito conmigo. Un abrazo para todos. Gracias, Flor. Me encanta que te hayas llevado confianza. Yo me llevo el cariño de todos. Nos vemos en la próxima. Un abracito.